Pasta de 500 gramos, 3.990 pesos. Vamos a comprar esta para ver con qué nos encontramos. ¿Qué respuesta vamos a tener? Buenas noches. Buenas noches. No. ¿Cuánta? No. 4 mil, pero 3.990. ¿Por qué siempre redondean para arriba? Es más, deberían cobrarme 3.950 pesos. Lo dice la ley, el Estatuto del Consumidor. Gracias, ¿no? Es decir, aquí contamos con la misma poca suerte. Debían, ustedes lo oyeron, cobrarnos 3.950 pesos, aun cuando en la góndola el precio es 3.990. Y me estaban cobrando 4 mil. Estaban redondeando la cifra por arriba, nunca por debajo, en beneficio del consumidor. Es decir, nunca respetando la ley.